Muy bien, Raquel, estamos transmitiendo en vivo. Hola. ¿Continúa usted con su saludo? Hola, hola. No mientes, voy a tomar mis medicinas. Toma tus medicinas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este, donde aquí, a este canal, donde Alberto Chimal, que está aquí a mi derecha, y yo, que soy Raquel Castro, platicamos con ustedes de diferentes temas, y, y pues muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que tengan un buen fin de semana, hasta la próxima. Ese chiste ya lo habías hecho. Ay, ¿qué? Es un clásico, y dijimos que ibas a hablar de clásicos. Tu definición de clásico está como de rarita, ¿eh? Pero bueno, así te queremos. ¿Qué es un clásico, Alberto? Bueno, no, si quieres primero saludos. Primero vamos a saludar a todas las personas que llegaron antes que nosotros. Hay un montón de gente. Es que se nos hizo bien tarde, Alberto. Pues. Se nos hizo bien tarde. Se nos hizo, dice. Mira, Eric, el sobrino llegó temprano hoy, nosotros llegamos tarde. Bien menos tarde. Perdón. Liz, nos hace las buenas noches a la mandra, que, que fue la tercera persona que llegó temprano y que además estuvo en la tarde también con nosotros. Gabriela, su, ay, que desde, desde allá, desde Chile, está esperando ansiosa y que tienen un horario más, más profundo en la noche, está ahorita, ¿no? No, pero dice cambiando al horario de invierno, entonces solo hay una hora de diferencia. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, porque lo que es aquí. Ay, el horario de verano. Estamos, no, bueno, ahorita les platicamos del horario de verano. Descojaringados. Este. Dice a la mandra que que garantía esta dupla. O sea, tú y yo. Sí. Cinco. Muy bien. Este. Liz, Gabriela. Que todos muy puntuales, menos nosotros. Dice a la mandra, les cuento también que estoy con la emoción a flor de piel porque en unos días me llega el libro cómo escribir tu propia historia. Ay, qué gusto. Gracias. Esperamos que te guste. Que te sirva muy útil. Sí. Alba ya anda por aquí también. Buenas noches. Eh, Magda nos dice que buenas noches también. Ismael, Juan Carlos, nuestros sobrinos, qué bonito. Eh, Nazaletras que ya están listos. Jenny, JL Cacique, Cari, hola, Cari. Jorge, que ya anda por acá también. Y ya Salamandra está haciendo este. Están haciendo llamados cósmicos. Sí, 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 Alejandra dice que siempre sus saludos jarochos no pueden faltar. Nos da mucho gusto que no por acá. Lulú, otra vez. Buenas noches. Gracias por venir. Qué gusto que ya estés por acá. Abril dice, hola, ¿cómo andan? Me gustaría que me recomendaran, por favor, algún texto sobre el falso ensayo sobre Borges y sus falsos ensayos. Búscate este la biografía, un libro que se llama Borges, una biografía literaria de Emir Rodríguez Monegal, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es eso, pues una biografía de Borges, pero donde habla con gran extensión de eso, de este género de los falsos ensayos de Borges. Otra vez, ¿cómo se llama el libro? Borges, una biografía literaria. El autor es Emil Rodríguez Monegal. H-E-M-I-L. No, no, E-M-I-L. Rodríguez Monegal. M-O-N-E-G-A-L. Muchas gracias. Dicen a Zaletras que que andan leyendo en estos días. Sí, anden, platíquenos. Ustedes que andan leyendo. Bueno, mira, Ismael está leyendo Gargantúa, Salamandra, los cuentos de novel, de Mariana Enríquez y la novela Nadie me verá llorar de Cristina Rivera. Anda por aquí, María Eugenia, por fin llegó al tiempo y nosotros no. Cristina está leyendo Nefando, de Mónica Ojeda, muy bien. El otro día, este, Raquel hizo una lectura de Nefando aquí en el canal. Sí, cierto. Está adentro. María Luisa nos dice que está leyendo Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Ah, pues muy bien. Órale, es parte de un reto lector. A mí me caen muy bien los retos lectores porque pueden ser muy divertidos, ¿no? Dice Gabriela, yo estuve releyendo algunos pasajes de un libro de ensayo de George Steiner, lenguaje y silencio. Se los recomiendo. Ay, muchas gracias. Este mes es el cumpleaños de George Steiner. No me acuerdo qué día. Finales de mes, pero bueno. Ya y luego lo que es no tener los datos. Yay. ¿Qué más? Dice Abril, no me he decidido qué leer. He leído mucha novela grande últimamente. Quiero algo más relax. Me parece. Dices, Mary, gracias por la recomendación. Bueno, que le dieron. SJL nos dice poesía de Alejandra Pizarnik. Uy, qué cosa tan buena. Este mes también es cumpleaños de Alejandra Pizarnik. Dice Abril que lo último que le llevó fue el From Hell. Uy. Bueno, no sé si cumpleaños o su fecha de muerte. Yo creo que mejor nos investigas el dato primero. Sí, soy pésima para eso. Ok. Menti Wolfen dice que está llegando. Cristina dice que también espero. Ah, no, no, perdón, es que aquí están con lo de los libros. Hola, Roberto, mi primo, ¿cómo estás? Ay, qué gusto. Este, dice, hice, pensé que no los alcanzaba, pero ya estoy acá. Alejandro nos saluda desde Lima. Hola, hola. Hola. Octavio, Rafa, Giovanni también. Este, soy nuevo viendo sus videos, pero los conozco de sus libros. Qué bonitos videos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Belén. Pregunta, Jenny, ¿dónde se puede conseguir el libro donde viene el cuento que le dio a Raquel el 8 de marzo? El silencio de los cuerpos, yo creo. Sí. Bueno, mira, es un libro que salió con ediciones B antes de que cambiara de. Antes de que la editorial fuera comprada por Penguin Random House. Sí, sí, no sé si se pueda conseguir. Habrá que buscar, yo creo que más bien como en saldos. Sí, más bien. Por lo menos el cuento, el mío, sí se los podría mandar en el Instagram, en. ¿En el Instagram? No, en el otro Telegram. Instagram, Telegram. Son dos cosas totalmente distintas. Ay, bueno. A ver, si se suscriben ustedes al canal de Telegram, ya que nos lo ofrece aquí la autora, ella les puede pasar un PDF de su cuento Viva, que estuvo en la antología El silencio de los cuerpos, publicado hace algunos añitos, en la hoy medio desaparecida Ediciones B. Eso. Dice Juan Carlos, según recuerdo, un clásico es un libro que ha logrado pasar la prueba del tiempo. Bueno, vaya, vamos a empezar a hablar de nuestro asunto de hoy, ¿no? Que son los clásicos. Rápidamente saludemos nada más a Marsella, a Irina, hola Irina. Hola. A María Eugenia, a Liz, este, a Octavio, que está leyendo Linda 67 de Fernando del Paso, este, a Getsemaní, que anda leyendo Lolita y el infinito en un junco, perdón, este, María Eugenia nos dice que está leyendo Dune de Frank Herbert, Leo Emanuel, dice que estaba leyendo cuentos de José Revueltas, y te pregunto también si estos o Rulfo o Paz serán clásicos, este, Irina dice que está leyendo La Ruta del Hielo y la Sal, y está llegando Ulises, con lo cual ya nos alcanzamos. Hola, Ulises. Hola a todos y bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a hablar de clásicos. Libros clásicos. Ah, qué bueno que dijiste libros, porque así ya me bloqueaste mi chiste sobre el América y el Guadalajara. Sí, continúa, por favor. Libros clásicos y libros canónicos, también. Podemos, ya habíamos hecho un programa de clásicos hace algún tiempo, pero ahora lo vamos a abordar de otra manera, precisamente para hablar de estos asuntos. Este, a ver, Raquel, segundo que es un clásico. Ay, no, yo no. Claro que sí. Nos decía, este, hace un momento, este Juan Carlos, que un clásico es un libro que ha logrado pasar la prueba del tiempo. Sí. Ay, es que. ¿Qué crees? ¿Será o no será? Ay, yo no sé, porque, de hecho, yo te pregunté hace rato, porque, por ejemplo, a veces cuando hablamos de los clásicos parece que hablamos de los griegos y los autores latinos, pero luego cuando hablamos de clásicos se puede referir a los que para un grupo humano fueron muy importantes en un momento dado, y a veces uno puede tener sus propios clásicos, y yo ya me hice bolas, yo no sé, por eso tú eres el que va a hablar el día de hoy, yo mientras voy a poner cara, cara de gente seria. Hmm, yo pensé que ibas a mencionar los clásicos de Timbiriche o los clásicos de alguna otra cosa. Ay, Alberto, ¿por quién me tomas? Ay, no te conoceré, mi reina. Me avisas. Ah, ya. Ay, Raquel. Tú tenías hasta unos libros de ejemplo. Pues, pero, no, traje libros de pregunta. Pues, pregunta, y vamos a mostrarlos. Porque, miren, yo traje, sí, son estos dos, ¿verdad? Sí. Yo traje mi libro de cuentos de los hermanos Grimm, por cierto, este es traducido y editado por Jack Sipes. Jack Sipes, que es un autor que le gusta mucho a Raquel. Me gusta mucho. Este no lo hay en español, pero lo hay en inglés, y es la edición. La primera edición completa con algunos cuentos de los hermanos Grimm, que no se habían publicado, pues, en más de un siglo, desde su fecha de aparición original, sin que estén edulcorados, ni editados, ni nada. Y, y, bueno, yo pensaría, los Grimm, Andersen, este, eh, ay, Perrault. Charles Perrault. Son clásicos. Y el otro que traje, miren, nada más qué cosa tan bonita. Sin familia. De Héctor Malot. La historia de Remy. Algunos que tengan la edad que yo tengo, o por ahí, se acordarán del Tun 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 Caminar de Remy, que, que, que era una telenovela para niños que cómo nos hacía llorar. Y yo me acabo de enterar de que está en libro. No saben. Yo lo sabía. Lo decían en los créditos de entrada. Ay, pero en japonés. No, ahí decía, basado en Sin Familia de Héctor Malot. Yo me acuerdo. Yo no. Pero bueno, ¿esto es un clásico o no es un clásico? Ok. A ver. Aquí tenías más. Ah, sí, cierto. Este, no es griego, es un clásico. Rey mono. La historia del rey mono, que es una historia tradicional china. Ajá. De Wuchengen. ¿Cómo de qué época? Este, bueno, esta es una versión inglesa, la versión de Artwelli. En 1942. Y Wuchengen vivió en el siglo dieciséis. Ok. O sea, bastante antes de que ya se había inventado, digamos, el concepto de novela como lo conocemos en el occidente, pero este libro no fue escrito pensando en ese concepto, porque entonces no había tanta comunicación entre oriente y occidente, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora se le considera una novela. Ah, y también traje ese para preguntar también el nombre de la rosa de Humberto Eco. Humberto Eco. Que además me sorprendió mucho, o sea, la edición que yo tenía en casa de mi papá no era esta que tenemos aquí en casa, que tiene notas y está todo uy, uy, uy. No, bueno, lo que pasa es que en este libro el texto del nombre de la rosa viene seguido de un libro que sacó posteriormente Humberto Eco que se llama Apostillas a el nombre de la rosa, que es una explicación, digamos, del libro, de su proceso de escritura y donde se dicen también las traducciones de las diferentes, de los diferentes textos en latín que está hablando, bueno, que está mencionando constantemente el narrador de la novela de Humberto Eco, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es otro libro, digamos, como muy conocido, más contemporáneo, tiene apenas 40 años. Es que ahí está mi otra pregunta, o sea, ¿cumples cierta edad y te conviertes en clásico? O sea, no nosotros, sino los libros, ¿no? No, 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 ciertamente no. No. No, tú sí, pues. O sea, yo ya sería parte de archivo histórico si fuera un documento. Qué bueno que no eres un documento. Este, pero sí, ¿no? O sea, ¿qué convierte un libro en un clásico? ¿Qué es lo que vuelve, este, en qué momento se cumple con esa trascendencia de que ya te recuerdan o qué? Sí, hay otro libro que hay que considerar. Este libro, que lo traemos aquí también para que lo vean, esta antología que se llama El Cuento Hisparoamericano, de Seymour Menton, publicada por el Fondo de Cultura Económica, hace ya algunos ayeres, que durante mucho tiempo fue un libro casi que de prescripción en escuelas, en carreras de literatura. La primera edición es del 64 y esta reimpresión de la segunda edición es del 82 y todavía ha seguido imprimiéndose y todavía ha seguido, durante cierto tiempo después de la primera edición, incluso el profesor Menton, antes de fallecer, todavía le agregó algunos cuentos a su índice original. Este termina con cuál es la onda de José Agustín, que es un cuento de mil novecientos sesenta y tantos, y todavía llegó a agregarle algún cuento, algunos cuentos de los años setenta, que aparecen en el índice después. Llega, el último que yo llegué a ver fue uno de Emiliano Pérez Cruz, que es un escritor que vive todavía. Compartido del Estado de México. ¿Cómo va el himno del Estado de México? No te voy a decir ahorita porque estamos hablando de otra cosa. Otro día, no. Bueno, ¿Alguien de ustedes es del Estado de México? ¿Se saben el himno del Estado de México? Es nada más como pregunta al aire, para que otro día platiquemos del tema. Este... Ah, por ejemplo. ¿Qué? Momo, o La Historia Interminable, supongo que más La Historia Interminable. Creo que ahora es como de esos libros que se consideran clásicos de la literatura infantil, pero pues no es tan mayorcito, ¿o sí? Pues no. Este, es que ahí, fíjense, todos estos libros que hemos mostrado hasta el momento, y muchos, pero muchos otros más, en un momento dado u otro, se les han puesto la etiqueta de clásicos. Pero con esta etiqueta nos pasa como con otras que se usan a la hora de hablar de libros, de literatura y demás, que son etiquetas muy equívocas, etiquetas que se crean para cierto uso y luego se empiezan a usar, a emplear de otra manera distinta y luego cambian de definición. Pero como estos procesos son siempre muy aleatorios y muy graduales, resulta de pronto que hay varias definiciones que en un momento dado de la historia existen simultáneamente de una misma, de una misma palabra, de un mismo concepto, y entonces se confunden, se superponen, se quedan en conflicto, así pasa con la palabra, con la palabra clásico. Es como género. Es como aquella palabra género que tiene como mínimo unas cinco o seis definiciones contrapuestas o totalmente excluyentes y que a la hora de hablar de géneros en literatura, uf, nos produce una gran cantidad de problemas. ¿Qué pasa con clásico? Hay que ir desde el principio para que no nos hagamos bolas, este, perdón Raquel, con eso del clásico América Chivas, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ni en los de Timbirich, no, pues no, no insistas. Esas etiquetas se derivan de la definición inicial de lo clásico, pero quienes las usan, pues probablemente ya no se pusieron a investigar de dónde venía eso, simplemente lo tomaron como una idea recibida de alguien más y lo utilizaron, pues, a su propia manera, a su más o menos bueno o mal entender, ¿no? En un principio, fíjense, lo clásico se refiere a aquello que proviene de dos culturas en particular, la cultura griega y la cultura romana, antiguas. ¿Por qué? Porque la llamada tradición clásica, que es la de estas dos culturas que existieron hace miles de años, es una de las bases o una de las raíces más importantes, más influyentes, de lo que todavía hoy podemos llamar la cultura occidental. Y entonces, de muchas maneras están por debajo, como cimiento, como combustible, como ejemplo de muchas cosas, de muchas formas de pensar, de muchas formas de actuar, de crear, que todavía existen en las culturas de influencia europea. La nuestra, la de aquí de México, o las culturas de aquí de México, no son directamente descendientes de las culturas europeas, son lo que sucede en un territorio más remoto, cuando culturas de origen europeo vienen y se apoderan violentamente del territorio que había sido de otras culturas de origen distinto y de varias maneras imponen sus propias maneras de pensar por encima de las que, de las de los pueblos originarios. Lo que resulta de ahí es una mezcla, digamos, desequilibrada, este, inestable, que tiene como muchas variaciones y muchas derivaciones distintas, que tiene, por supuesto, una gran influencia de lo clásico, en su sentido clásico, pero que tiene también otras cosas. Ahí de paso se mete la otra diferencia, otra acepción, digamos, de lo clásico. Lo clásico a veces significa lo antiguo, a veces significa lo original, a veces significa también, porque es como sucede con la tradición clásica, aquello que sobrevive al tiempo, que sobrevive a muchos siglos, miles de años, y que todavía sigue siendo relevante. En, en, en este programa que estamos haciendo ustedes y nosotros, vamos a estar hablando de libros, de literatura, ¿no? Y de ahí vienen, con toda razón, las definiciones que más o menos dicen esto que yo acabo de decir, que nos, que nos daban nuestras amistades aquí en el, en el chat, ¿no? Ahora, para aclarar un poquito más la cuestión, fíjense, yo me voy a una, a una fuente, este, no, lo de la fuente, no. Eso también es un clásico. Ay, Raquel, pero de ahorita vas a explicar en qué difiere esa definición de clásico de la que yo estoy dando. No. Sí. Este libro es uno que, este, yo utilicé, bueno, he utilizado hace mucho tiempo, este, para hablar de esos asuntos, se los recomiendo mucho, es otro libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, y se llama La Tradición Clásica. Viene en dos volúmenes, al menos en la edición que yo tengo. Ah, yo quería participar. Bueno, bueno, sí, no. Y es de Gilbert Hyatt, un, un académico, este, muy importante en su día, este es un libro que se publicó originalmente en mil novecientos cuarenta y nueve, de, es inglés, de, se publicó en Oxford University Press, y, este, fue traducido en esta edición del, del Fondo de Cultura Económica. nada menos que por Antonio de la Torre, uno de los grandes. Ay, no más. Escritores, académicos, intelectuales de México en el siglo veinte. Sí, ahí viene. Lo que pasa es que esa es la segunda parte. Fíjense, les voy a leer un cachito de la introducción de, de, de don Antonio, digo, de, perdón, de Gilbert Hyatt, traducido por don Antonio de la Torre. Fíjense. Aquí se nos va a aclarar un poquito cuál es el sentido original del término clásico, y de ahí vamos a ver que todos los demás se derivan de este, ¿no? Aquello que es lo antiguo, aquello que es lo perdurable, aquello que es lo, eh, valedero, lo que es capaz de sobrevivir al tiempo, lo que es capaz, como también nos decía alguien invocando, este, el concepto que tenía del asunto Ítalo Calvino, este, de decir cosas a más personas que aquellas para quienes fue escrito o que eran contemporáneas a la escritura de un texto, ¿no? Este, por ahí también nos mencionaban a Borges, la, la, los textos que, que son leídos con, con asombro renovado, incluso después de su propio tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos. Este, dice Gilbert Hyatt, nuestro mundo moderno es en muchos aspectos, perdón, acuérdense, es 1949, va a haber algunas cosas en las que probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero vamos por partes. Nuestro mundo moderno, dice Hyatt, es en muchos aspectos una continuación del mundo de Grecia y Roma. No lo es en todos sus aspectos. En particular, no lo es en la medicina, en la música, en la industria, ni en las ciencias aplicadas. Pero en la mayor parte de nuestras actividades intelectuales y espirituales, somos nietos de los romanos y bisnietos de los griegos. Otras influencias han contribuido a hacer de nosotros lo que somos, pero el impulso grecorromano fue uno de los más ricos y poderosos. Sin él, nuestra civilización habría sido no solamente distinta de lo que es, sino también mucho más raquítica y fragmentaria, menos pensadora y más materialista. En realidad, por muchas riquezas que hubiese acumulado, por muchas guerras que hubiese ganado, por muchos inventos que hubiese realizado, sería menos merecedora del nombre de civilización porque sus conquistas espirituales serían menos grandes. Los griegos y a su imitación los romanos crearon una noble y compleja civilización que floreció a lo largo de un millar de años y que no fue derribada sino después de una larga serie de invasiones y guerras civiles, epidemias, desastres económicos y catástrofes administrativas, morales y religiosas. Pero esa civilización no desapareció por completo. No podía desaparecer así una cosa tan grande y fundada desde hacía tanto tiempo. Una parte de ella sobrevivió, transformada pero no destruida, a lo largo de los siglos de agonía durante los cuales la humanidad edificó lentamente, una vez más, la civilización occidental. Pero otra gran parte quedó sumida bajo oleadas y oleadas de barbarie, obstruida, enterrada y olvidada. Europa se precipitó hacia atrás, más atrás cada vez hasta llegar casi al estado salvaje. Cuando la civilización de occidente empezó a resurgir y a rehacerse, lo hizo en gran medida gracias al descubrimiento, al redescubrimiento de la cultura de Grecia y Roma, sepultada hasta entonces. Los grandes sistemas de pensamiento, las obras de arte realizadas con profundidad y destreza, no perecen a menos que su vehículo material haya sido enteramente destruido. No quedan convertidos en fósiles, pues el fósil no tiene vida y es incapaz de reproducirse, sino que dondequiera que encuentren un espíritu que los reciba, reviven en él y lo hacen vivir más plenamente. Lo que sucedió después de la edad oscura fue que se redescubrió la civilización clásica, lo cual despertó de nuevo el espíritu de Europa y fue para él un poderoso estímulo, una fuente, no perdón, una especie de conversión. Hubo otros factores que contribuyeron a ese despertar, pero ninguno, ninguno más tuvo un papel tan importante y tan múltiple. Este proceso empezó más o menos en el año 1100 de nuestra era y con pausas y retrocesos ocasionales prosiguió con rapidez cada vez mayor hasta que entre 1400 y 1600 la Europa occidental hizo suyos los ideales y las artes de la Grecia y la Roma clásicas, los asimiló ansiosamente y gracias en parte a su imitación, en parte a su adaptación a otros medios y en parte a la creación de un nuevo arte y un nuevo pensamiento bajo el estímulo potente que significaban, fundó la civilización moderna. El presente libro pretende exponer los rasgos generales de esa historia en un campo solamente, la literatura. Podría presentarse desde muchos otros puntos de vista, vitalmente interesantes. En el terreno político podría hablarse de cómo los griegos fundaron la democracia y estudiaron sus poderes y sus fallas esenciales, de cómo los ideales de la democracia fueron adoptados por la república romana para revivir después en las constituciones democráticas del mundo moderno y de cómo parte de las ideas que ahora tenemos acerca de los derechos y deberes del ciudadano provienen directamente del pensamiento greco romano. En el terreno jurídico sería fácil demostrar cómo las columnas centrales de las legislaciones inglesa y norteamericana, francesa y holandesa, española, italiana e hispanoamericana y asimismo del derecho canónico o legislación de la iglesia católica fueron labradas por los romanos y es poco posible que nosotros las hubiéramos construido tal como ahora son sin ninguna ayuda o estímulo de Roma. En el terreno de la filosofía y de la religión, del lenguaje, de las ciencias abstractas y de las bellas artes, de manera especial la arquitectura y la escultura, podría demostrarse con la misma facilidad cómo gran parte de las mejores cosas que escribimos, hacemos o pensamos son adaptación de las que crearon los romanos y los griegos y no hay nada vergonzoso en esto, por el contrario, lo vergonzoso es desconocerlo y olvidarlo. En la civilización, lo mismo que en la vida humana, el presente es hijo del pasado, sólo que en la vida del espíritu nos es dado elegir antepasados y escoger como tales a los mejores. Sin embargo, el presente libro se ocupará únicamente de la literatura, sin referirse a otros sectores de la vida más que para ilustrar ciertos acontecimientos literarios de importancia y con la palabra literatura queremos designar los libros escritos en lenguas modernas o en sus antepasadas inmediatas, aunque el latín se escribió y habló corrientemente en Europa hasta 1860 por lo menos y aunque el latín no es sólo una lengua europea antigua sino también moderna, en la cual escribieron algunas de sus mejores obras, si no es que todas, hombres como Milton y Newton, Erasmo y Copérnico, Vives y Suárez, Descartes y Spinoza, la historia de la literatura latina escrita por autores modernos es tan diferente de la de otras literaturas europeas de nuestra época que es forzoso hablar de ellas separadamente. Por otra parte, el hecho de que el latín haya seguido viviendo durante tanto tiempo como lengua independiente y de que para ciertos usos como la liturgia católica continúe vivo aún, es a su vez una prueba más de que la cultura clásica es una parte esencial y activa de nuestra civilización y los pensamientos tienen vida más larga que los idiomas. Oye, está bien interesante. Está súper interesante. Sí. ¿Qué pasó? Que quiero ver, bueno, no, que me voy a poner a leer ahí sigue platicando. El índice está en la, en el otro tomo. Ah, te conozco, Bacalao. Este, fíjense, hay de aquí dos, dos ideas que tenemos que considerar a la hora de hablar de clásicos en ese sentido como más rico, como más interesante que, que a lo mejor podemos entresacar de todo esto. Fíjense, una está al final de la primera página que leí. Dice aquí, este, los grandes sistemas de pensamiento, las obras de arte realizadas con profundidad y destreza, no perecen a menos que su vehículo material haya sido enteramente destruido, no quedan convertidos en fósiles, sino que donde quiera que encuentran un espíritu que los reciba, reviven en él y lo hacen vivir más plenamente. Y luego está otra frase, los pensamientos tienen vida más larga que los idiomas. De ahí yo creo que podemos sacar como una definición de lo clásico, ¿no? Aquello que tiene un origen, que se piense inicialmente remoto, porque puede no serlo tanto, y que, este, uno, donde quiera que encuentre un espíritu que lo reciba, revive, ¿no? O sea, puede seguir influyendo más allá de su propio momento, puede seguir siendo disfrutada, leída, empleada, reciclada, reconsiderada, ¿no? Reinterpretada más allá de su propio tiempo y además, recordando la otra frase, los pensamientos tienen vida más larga que los idiomas, puede pasar de la barrera de su propio idioma, aunque sea parcialmente. Hemos hablado incluso en este programa de lo mucho que nos separa el tiempo ya de una obra que es considerada clásica del idioma castellano, como Don Quijote, ¿no? Que hay ciertas referencias que eran inmediatamente comprensibles para los lectores españoles de Cervantes allá en el siglo XVII. Y que nosotros necesitamos notas al pie. Un diccionario, pues, y un ensayo de algún académico cervantista para entender lo que estaban diciendo. Hay ahí cierta distancia, pero esa distancia no es absolutamente insalvable. Hay algo que se queda incluso más allá de las diferencias del idioma y a partir de ese algo podemos, nosotros que venimos después de la creación, de la difusión inicial de la obra clásica, retomarla, reconsiderarla, hacerla revivir. Bien, justo lo que dice Salamandre. Ahí está el corazón de lo clásico, dice ella, de lo que se dijo al final. Ese fuego que al atizarlo el lector revive y resurge. Sí, 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 sí. Ahí está. Esa yo diría que es como una definición de principio hipotética que nos puede ser muy útil para considerar lo clásico, sobre todo lo clásico literario. Es clásico un concierto. Digo, un partido de fútbol entre las chivas y el América. No, en ese sentido, en ese sentido la palabra clásico, perdón, en ese contexto la palabra clásico tiene ya un significado distinto. Quiere decir que es un evento, un acontecimiento que se ha llevado a cabo muchas veces ya, ¿no? Y que se considera importante por la importancia dentro de su propio contexto, ¿no? De los equipos que están jugando, ¿no? Que son como muy populares y muy conocidos en el ambiente del fútbol mexicano y latinoamericano, ¿no? Ahí está. Pero eso no es, eso no es un clásico en el sentido que lo estamos diciendo acá. Tampoco son clásicos, este, digamos, los textos que aparecen, los textos que aparecen o las obras que aparecen en general en antologías o al menos no necesariamente. O sea, podemos tener, este, los clásicos de, perdónenme ustedes, podemos tener los clásicos de J Balvin, que se podría llamar un disco así, de J Balvin, y serían los mejores o los grandes éxitos de J Balvin. Y a lo mejor, sí, a lo mejor, este, en 100, 200, 400 años, la gente sigue escuchando a J Balvin y sigue perreando con todo gusto y sigue encontrándole cosas distintas al perreo y a las letras. A lo mejor, no sé, no lo voy a ver, ustedes tampoco. Lo verán nuestros hipotéticos descendientes. Pero una cosa así no se hace porque de entrada ya se esté juzgando o se esté reconociendo de manera irrefutable que hay un clásico ahí, en esas obras, en esas canciones o en esos textos también que luego aparecen. Lo que sucede ahí más bien es que la palabra clásico, en otra de sus acepciones contemporáneas, tiene el sentido de algo prestigioso, de algo importante, de algo exitoso, ¿no? Y ahí abre otro caminito. Abre otro camino que es totalmente distinto a lo que estamos platicando aquí. Porque, de hecho, creo que también lo mencionó alguien en los comentarios, con frecuencia aparece la mención de un, de una obra que llaman un clásico instantáneo, ¿no? Esa es una contradicción, esa es una definición, es un oxímoron, dirían los griegos. Es justo la palabra que yo estaba pensando. Es un, es un, claro, es un, es un término contradictorio. Como frío que quema. Revolución institucional, este, es un, es un término que incluye en sí mismo una contradicción. Un clásico no puede ser instantáneo. Porque está, porque decir que un clásico es instantáneo afirma de principio que uno conoce, está totalmente seguro del camino futuro que va a tener esa, esa obra y de la importancia que tendrá para personas que no han nacido todavía. Y eso es totalmente absurdo. Eso es, eso es un, eso es un, eso es un es un eslogan, es un lema comercial. Es una tontería que suena, suena bien, pero no es, no deja de ser una tontería. Es muy bonito que se lo digan a uno, nunca me lo han dicho, pero no me importa. Es muy halagador, ¿no? Lo puede uno poner en su currículum, en las, si uno, si uno escribe, pues lo pone así como en letras grandes ahí en la cubierta del libro, ¿no? En la bandita, en la fajilla que cierra el libro, pero eso no es garantía de nada, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Quieres que leamos algunos comentarios? Me parece muy, muy interesante y, y fíjense, yo no he leído estos libros y Alberto nos tiene que contar cómo fue que leyó completitos estos dos libros. Es que así soy yo. No, en serio, porque está bien padre la historia. Este, pero ya, creo que me los voy a echar ahora yo. Pues vas. Se ve bien interesante. También te falta leerte la lección, digo, todas las mañanas del mundo de Don Pascal. Sí, me falta leer una cantidad de cosas bárbaras y no les voy a contar qué es lo que estoy leyendo yo ahorita porque ya me dio pena. Bueno, pero échate. No, me dio pena. A ver, dice Multigolfan, en efecto, ese libro de Menton lo usábamos en la carrera como guía básica. Gabriela nos dice ese libro de cuento hispanoamericano lo leímos en prepa. ¿Verdad que sí? Alejandra dice, sí, Remi está basado en Sinfamilia, difícil de conseguir en español en México. Héctor Maló también escribió con familia la historia de Perrin. ¿Cómo se pronunciaría? Perrin. Sí, una niña fotógrafa que viaja con su mamá. Hay anime. Yo no he visto ese anime y déjenme les digo que este de Sinfamilia no es por hacerles la publicidad, pero lo voy a presentar por ahí del 30 de abril porque porque lo acaba de sacar una editorial mexicana y va a ser posible conseguirlo, pero ¿creen que me acuerdo qué día exactamente y a qué hora? Por supuesto que no. Entonces ahí luego les decimos. Dice tu primo Roberto, ojalá pudieran hablar más sobre recopiladores como los Grimm, Afanasiev o Lafkadi o Laherne. Me parece un tema súper interesante. Sí, claro que sí. Hablaríamos también de Anski. Uy, y fíjate, por ejemplo, de Afanasiev, sus archivos estuvieron mucho tiempo en prohibido que los consultaran los investigadores en la Unión Soviética, ¿sabías? Ah, no, no sabía eso. Uf, sí, otro día hablamos de ese tema porque a mí también me parece fascinante. No, y aquí porque yo espero que a todos les parezca también, no nada más porque nos gusta a Roberto y a mí, pues. Este, mira, en las letras sí se sabe el himno del Estado de México, hice también y también, este, creo que Ismael, sí. Nada más les voy a dar un tip para cuando estén en reuniones y fiestas, si están con gente, alguien que haya del Estado de México, así ustedes se díganle, ¿tú antes eres del Estado de México y te sabes el himno? No falla que alguien lo cante, ¿verdad? Sí, porque a todo el mundo le obligaban a chutarse el himno y entonces no se lo aprendía. Pero lo más chistoso es que a las personas del Estado de México les sorprende mucho saber que las personas de otros estados no se saben sus himnos, o sea, es nomás a ustedes. Pues sí, qué tristeza. Y lo de la prepotente existencia moral él me parece fascinante, pero bueno. Esa es una parte de la letra del himno del Estado de México, para las personas que no lo sepan. El Estado de México es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna, de la gran libertad nacional, etcétera, etcétera, y ad nauseam. Y lo de Toluca, su meranuca, ¿a qué hora lo dice? Eso es el de Sacazonapan, eso es otra canción. Ya sabía. Ya sabía. Este chiste es un clásico. Volviendo a nuestro tema. No, eso no tiene nada que ver con los clásicos tampoco. Dice Juan Carlos que sí es como las etiquetas de literatura juvenil. Uy, un día vamos a tener que platicarles de etiquetas porque últimamente estoy suscrita a un boletín que manda recomendaciones literarias, pero por etiqueta. Y hay unas, ¿verdad? Sí, 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 pero de eso mejor hablemos después porque es largo y entendido. Octavio dice, también he estado leyendo a los atacantes. Ah, muchas gracias, gracias por leer ese libro. Tú sabes quién eres, es un relato perturbador, sí, sí. Muchas gracias. Alejandro, Raquel y Alberto, quizá podrían hacer un programa sobre ciertos eventos que ocurrieron y que la literatura ya estaba mostrando. Aquí en Perú la literatura ya mostraba prototipos de terroristas, pero fueron ignorados. Es muy interesante, habrá que investigarle. Juan Carlos pregunta, ¿qué libro del siglo XX o XXI creen que será clásico? Vamos a dejarlo para el final del programa. Este, y sí, me gustaría que nos dijeras si hay así como algún vislumbre o alguna guía que pudiéramos tener de como, así como palmelate. Este libro, ¿podrá llegar a ser un clásico? ¿No? ¿Quién sabe? Digo, porque interviene mucho el azar también, ¿no? Intervienen muchas cosas, pero. Bueno, seguimos. Dice Alberto que saludo desde Villahermosa. Gracias, gracias. Cari pregunta libros considerados clásicos escritos por mujeres. Y ya le contestaron de algunos. Bueno, creo que de Virginia Woolf sería Orlando, ¿no? Orlando, si Ulises es de Joyce. Sí, Frankenstein, sí. De Michele. Sí, varios le mencionan que sí. De Inocin, Charles Bronte, ¿cómo no? El sobrino Eric pregunta, ¿hay algún clásico que ustedes consideran que no son tan buenos texticos? Texticos. Fíjate, es que ahí hay una cosa, este, si nos atenemos a la definición como muy original, muy inicial de clásico, se supone que el texto clásico de entrada se entiende que es bueno, porque si no lo fuera, no sería capaz de influir más allá de su tiempo y más allá de su lengua, ¿no? Ahora, cuando la definición de clásico se empieza como a descomponer y ahí a descuachalangar, entonces pasan cosas, ¿no? Porque hay textos que, sí, textos que son llamados clásicos que de pronto no son tan buenos, ¿no? Pero, este, pero eso es porque su denominación o su bautizo como clásicos, pues también es como dudoso, en mi opinión. Oye, y hablando un poco al tanteo, me imagino que hay libros que aunque influyeron mucho en generaciones posteriores, por la estética de los diferentes momentos o por cuestiones éticas, incluso, no sé, de situaciones, ¿van siendo rebasados? Pues sí, claro. O sea, que lo que es clásico para una generación, dos o tres después podría ya no... Podría ya no serlo. Hace tiempo aquí en el programa, hablábamos de Romain Roland, un autor de principios del siglo XX, que era como el gran autor de su generación al principio de la Primera Guerra Mundial y del cual no se acuerda nadie en la actualidad. Porque de pronto era, digamos, importante, llamativo, relevante en aquel momento y después, pues ya no lo fue, ¿no? Aquella, aquel fervor o aquel gran interés que había provocado no logró sobrevivir a su propio tiempo. Ese sería un ejemplo de un autor al que se pensó como... Se le llamó clásico, sin duda. Habría sido candidato a clásico y pues no acabó de pegar. Quizá, quizá en otro momento haya como una especie de rescate, de recuperación de la obra de Romain Roland que nos diga, o que le diga a personas del futuro cosas que no nos está diciendo nosotros, pero de momento la situación es esa. Y me quedo con otra cosa de lo que leías, porque si entonces, ¿cómo era que las ideas son más duraderas que los idiomas? Que los idiomas. ¿Podría ser, por ejemplo, como esta traducción que hubo apenas del Beowulf, como un inglés moderno, que se toma ciertas libertades? No, claro, no, porque habrá momentos en los cuales esa traducción sea lícita, aquel Beowulf, que es una traducción más, digamos, contemporáneo, que quiere hacer ciertos giros de lo que podría haber sido el antiguo inglés en versiones del inglés contemporáneo, empieza diciendo algo así como, paren oreja, ¿no? Bueno, lo que sería paren oreja en inglés, que suena como extremadamente coloquial, pues incluso vulgar, pero que a lo mejor está más cerca del espíritu que tenía la obra original en su propio contexto. Una obra así, pues yo sospecho que perfectamente admite ese tratamiento, ¿no? Y tiene sentido. También la traducción que estaba leyendo hace poco de Los demonios de Dostoyevsky, que creo que ya hablé de él, deberíamos leer un cachito de Los demonios. Órale. ¿Mañana? ¿Por qué no? Es una parte de una traducción, la última vez la leí en la versión inglesa, que estaba tratando de recobrar los diferentes modos de hablar de los personajes, porque Dostoyevsky era un gran creador de diálogos, de ideolectos, y hace hablar a sus personajes de manera distinta y a veces incluso cometiendo faltas deliberadamente. O sea, hay personajes que no usan bien la sintaxis, que ponen malos adverbios, que omiten artículos. Uy, pero que es un trabajal para un traductor y que a veces un traductor prisudo los aplana. Claro, pero el punto es que existe, digamos, como esa riqueza que puede ser retraducida, recuperada, y que incluso si uno no se sabe exactamente las conjugaciones del ruso, si se encuentra una buena traducción, puede encontrarse por lo menos una aproximación mínima al espíritu del texto y entender lo que Dostoyevsky estaba haciendo, aunque no sea exactamente posible una traslación total del ruso a otro idioma. Claro, ok. A ver, ¿qué más nos dicen? Bueno, siguen los clásicos escritos por mujeres, Mary Shelley y Alcott. Este, a ver, dice Antonio, respondiéndole algo a Juan Carlos. ¿Qué dijo Juan Carlos? Este. ¿Qué libro del siglo XX y XXI creen que será clásico? Dice Juan Carlos. Y dice Antonio, la literatura moderna es ejemplo de cánones. Desde el boom latino hasta la literatura, hasta literaturas poscoloniales ya son considerados partes del canon. A mi gusto, Elena Garro está tomando atracción no solo como parte del contexto canónico, pero como creadora del realismo. Sí, como creadora del realismo mágico. Y ahí viene la segunda parte de nuestro tema, por cierto, que íbamos a hablar también de los autores canónicos. Y ahí la cosa es que es un canon y quién decide que una obra pertenece o no a un canon. También tenemos que considerar ahí una una serie de salvedades, ¿no? De limitaciones. Porque a lo mejor a algunas personas la palabra canónico les suena a algo relacionado con la religión. Sí. Y en este caso no tiene nada que ver, ¿no? O confunden como yo canónico con canónigo. Que no tampoco tiene nada que ver. Este. Los conceptos del clásico y del canon, o de los clásicos y el canon, o de lo clásico y lo canónico, se acercan, se tocan, a lo mejor a veces se superponen tantito en sus bordes. Este. Un canon dentro de nuestra definición, este, porque tiene otras, aquí hay que concentrarse también, pues, en la cuestión literaria. Muy básicamente, un canon es, digamos, una relación de obras, una lista de aquellas obras que en un determinado contexto se consideran imprescindibles, que son los libros que deben de leerse, los libros que merecen perdurar, que merecen convertirse en clásicos, en detrimento de todos los otros libros que no lo merecen. Así como la mayor parte de los libros que se han publicado en todas las épocas simplemente se han olvidado, han desaparecido y no se han convertido en clásicos, la lista de, una lista de un canon y aquellos que elaboran las listas del canon o de los cánones, tienen, digamos, como la aspiración de determinar o de encauzar, de influir, pues, en cuáles libros se van a convertir en clásicos y cuáles no. Es un poco también una idea un poco ilusa, medio quijotesca, ¿no? Porque depende de muchas cosas del que un libro sobreviva, ¿no? Uno quiere pensar que una de ellas o principalmente se va a deber a su mérito, se va a deber a esa potencia, a esa calidad expresiva, a esa belleza, en fin, a todas esas virtudes, a esa penetración, pues, en la vida humana que se supone que son las marcas de las grandes obras literarias, yo quiero creer que sí apunta, por lo menos el tiempo, no las antologías, pero sí el tiempo, como decía Borges, a ir refinando como esas listas o esas nóminas de libros clásicos, ¿no? Este, pero bueno, de alguna manera quienes elaboran un canon están haciendo como una apuesta a que el futuro les va a dar la razón y que esos libros que ellos dicen que son los que se deben leer, son los que se van a, los que van a sobrevivir mientras que todo lo demás se olvida y se desintegra y desaparece. Es un poco una tarea, este, que tiene su reverso en el sentido de que las personas que crean un canon en esta época, pues, influyen en lo que se lee en esta época, incluso en, aunque no todo lo que venga en sus cánones sea necesariamente lo mejor, vaya a quedar entre los clásicos, ¿no? Seguramente que en las listas del canon literario del occidente en 1918-17 estaba por ahí Román Rolán y probablemente ahorita ya no esté, ¿no? Pero bueno, esa es como la diferencia, este, entre el canon y los clásicos. Los clásicos los vemos desde muy después en el tiempo. Creamos la lista, pues, a partir de lo que hay, a partir de lo que, de lo que ha sobrevivido ya de otra época, ¿no? A veces por su mera potencia y a veces por el azar. Hay una, una, esta anécdota ya la he contado, Laura. Claro, pero es muy bonita. Cuéntate. Este, una de las obras clásicas que más influencia tienen en la formación de la cultura occidental a partir del Renacimiento es un libro que se llama De la naturaleza de las cosas del romano Lucrecio, que fue descubierto pues casi por casualidad, este, y en circunstancias muy azarosas porque solamente quedaba una copia en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, solo quedaba una copia, un rollo de pergamino con el texto, perdido en un monasterio alemán, quién sabe en qué parte de las montañas, un explorador diletante político italiano, también marchante pues de libros antiguos llamado Poggio Bracciolini, fue y lo descubrió y lo difundió por el mundo y gracias a Bracciolini se conoce, si él no hubiera estado ahí, no hubiera pasado por ese monasterio, no se hubiera interesado en ese rollo, no lo hubiera sacado, no hubiera visto lo que era, no le hubiera interesado al verlo, no tendríamos ese libro ahora de Lucrecio y no tendríamos tampoco pues una buena parte del pensamiento occidental, que no es que esté resumido directamente en el libro de Lucrecio, pero sí pudo pasar a través del pensamiento de Lucrecio, pudo ser filtrado, examinado a partir del pensamiento de Lucrecio e influir de una manera particular en las, en los países europeos, por lo menos, y a partir de ellos en el resto del mundo, o sea, sí es muy importante, pero pues no fue por, por que el libro haya, no fue por la linda cara de Lucrecio ni de su libro, fue por, por suerte, ¿cuántos este, cuántos otros se han perdido? Ustedes no están para saberlo, pero este, por ejemplo, de las obras de Aristóteles, ¿cuánto quedamos el otro día que lo, que me lo estabas leyendo? Ay, sí, no, no, no. Tenía más de un centenar de libros de los cuales se conservan un puñado. Sí. Diez como máximo. O sea, imagínense todo lo demás que no, que no está, que desapareció para siempre. Que solo se sabe porque de repente se conservan fragmentos de inventarios de bibliotecas antiguas, ¿no? Y ahí vemos que existió tal o cual libro y solo sabemos el título o el autor, por ejemplo. Que existió la famosa segunda parte de la poética, donde Aristóteles hablaba de las comedias. Nada más tenemos las tragedias. Nada más, nada más tenemos la primera parte. En el nombre de la rosa se menciona, como parte importante de la trama, la segunda parte de la poética de Aristóteles, en circunstancias muy parecidas a aquellas en las que se ha encontrado el libro de Lucrecio. Pero eso es por afición, o sea, no tenemos ese libro y no lo vamos a tener jamás. Y así, cientos, miles, ¿no? Este, entonces, pues ahí está la cuestión. En cambio, la formación de un canon parte de lo que está presente con la idea de proyectarlo hacia el futuro. Durante cierto tiempo, no fue la idea más popular la del canon literario. Este, durante buena parte del siglo XX no lo fue. En los años 90 se pone de moda y todavía sigue influyendo sobre nosotros hasta ahora. Se pone de moda nuevamente después de cierto periodo como de latencia, a partir de un libro que se hace muy famoso en el occidente, que es el canon occidental. Una serie de ensayos de un autor estadounidense ya fallecido llamado Harold Bloom. ¿De quién tenemos otro libro? Sí, es que ahorita lo buscamos el del canon y no lo encontramos. Miren, les encontramos este. De este tendremos que hablar después acerca de religiones y literatura, pero bueno, este es otro ejemplo de los libros de Bloom, la religión americana. El canon occidental de Bloom hace una apuesta por, este, de, para, para hacer su lista de recomendaciones de cuáles son los autores que hay que leer y, este, que después de su lectura podemos ignorar perfectamente a todos los demás. Es una lista muy polémica porque, si bien por un lado Bloom está, este, rescatando una idea que es bastante, bastante antigua, no tan antigua como los clásicos, es más bien medieval la idea del canon, este, si bien Bloom está rescatando esa idea y está tratando de revivirla para finales del siglo XX, principios del XXI, también está, tratando de hacerlo en un momento en el cual hay como mucha presión de, de diferentes tipos, de diferentes variedades de presión, porque de hecho son tipos y son mujeres y son toda clase de personas que están haciendo esa presión en contra de la idea de canon. Y entonces parte del libro es una pelea de, de, de Bloom, una pelea argumentativa en contra de los que niegan la validez de la idea del canon. ¿Por qué se niega la validez de la idea del canon? Por la misma razón por la que se podría, quizá ponerle algunos asegúnes a don Gilbert Hayek y, este, por lo menos discutir ciertas limitaciones de la idea de lo clásico. Entendida como lo hace él, clásico es lo grecolatino, ¿no? Porque tiene una gran influencia en el occidente europeo. Y a partir de él, tal como fue la historia del mundo, pues en el resto de las culturas humanas, ¿no? Aunque sea de rebote o por asimilación o por imposición violenta. La pregunta que se hacen muchas personas, tanto en relación con lo clásico como en relación con lo canónico, es si únicamente debe contar lo europeo de origen grecolatino para la formación del entendimiento de lo clásico. Es decir, de aquellos textos que nos dicen cosas más allá de su tiempo, sobreviviendo a su propio idioma, o traspasando las barreras de su propio idioma. Es más fácil defender la idea de que lo clásico sería lo, de principio, la influencia grecolatina, porque así venía definido de principio, ¿no? O sea, podríamos amplificar la definición y pensar, por ejemplo, en un texto como este, en el rey mono de Guchengen, que se escribe fuera de la tradición occidental y fuera de la influencia grecolatina, más que de un modo quizá muy derivativo, ¿no? Sin duda habrá habido contactos entre la China del tiempo de Wu y este, y Europa, ¿no? Como Marco Polo, qué sé yo, pero de ninguna manera eran tan intensos y tan determinantes como lo fueron después, ¿no? En cambio, este, Blum hace una definición de lo canónico, lo que va a sobrevivir, no lo que ya sobrevivió, sino lo que va a sobrevivir, acuérdense, pues a partir de la idea que muchos ven como racista, misógina, este, culturalmente cerrada e insular, de que van a ser obras de origen europeo aquellas que van a sobrevivir, aquellas que van a conformar el canon y los, eventualmente, los clásicos de generaciones futuras. Y en su gran mayoría escritas por hombres blancos. Y en su gran mayoría escritas por hombres blancos, este, y muertos. O sea, que el canon está hecho de autores, por lo menos, recientemente fallecidos, ¿no? Entonces, pues fue una cosa muy polémica, sigue siendo la obra, y ahora de hecho más, porque desde que Blum puso esto sobre la mesa, se ha discutido mucho acerca de la idea de ampliar el canon, o incluso de cuestionar o derribar el canon y decir que tendría que haber listas preceptivas de obras escritas por mujeres, escritas por, este, personas vivas, escritas por personas que no sean blancas, heteronormadas, cis, heterosexuales. No, y incluso replantearnos qué significa Occidente, porque como que pareciera que Occidente es Europa y Estados Unidos quizá un poquito a Canadá, pero que México para abajo somos otra cosa. Claro. ¿No? Sí, 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 o sea, nos, e incluso replantearnos, dicen otras personas, si de veras quisiéramos estar en Occidente o tendríamos que estar en Occidente, que ese ya es, ese es todavía otro cantar. Porque, este, también, sobre todo personas que están escribiendo desde comunidades de pueblos originarios y en lenguas originarias de América, aquí en, aquí en nuestro, nuestra región del mundo, pues están rechazando de plano la idea de una pertenencia al Occidente, que ese es otro tema. Sí, sí. Pero bueno, ahí están esos temas de discusión y de esos temas se vuelve como. Y que además. Problemático el asunto. Me da la impresión de que también en, en manos equivocadas eso del canon puede usarse como un poder para meter a los amiguitos de uno y dejar fuera a los enemigos. Pues sí, pues sí. Y, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, aquí en, aquí en nuestra región del mundo, por ejemplo, este, pues se destacó mucho, como era inevitable, la selección de autores hispanoamericanos que hizo Bloom para su canon occidental. ¿Cómo cuántos metió? Muy poquitos, por supuesto. Para él, la, el gran, más grande de todos es Shakespeare y no hay nadie que pueda superar a Shakespeare. En segundo lugar está Dante por un lado, Miguel de Cervantes por otro y así se va, ¿no? Este, pero lo interesante es que tiene a muy pocos, tiene, tiene a Borges, tiene a Fernando Pessoa, digamos, como lengua romance, tiene, eh, ¿a quién más? ¿Pardesosa? No, no. Tiene un solo capítulo dedicado a las lenguas romances. Ajá. De contemporáneas, bueno, lo que era contemporáneo. Y es dedicado al mismo, al mismo tiempo a tres, a Borges, Neruda y Pessoa. Y así se llama, Borges, Neruda y Pessoa, dos puntos, y el subtítulo, un Whitman hispano-portugués. Ay, qué poca madre. O sea. O sea. ¿Por qué no mejor, este? Ahí fue. Un Pessoa. Whitmanes. Sí, pues un Pessoa gringo, pues. Ajá. Eso nota, eso denota, pues, como mucho el carácter insular de este señor, que lo que más le interesa son las obras escritas en lengua inglesa. Y que todo lo trata de, de hacer caber en ese moldecito, o de comparar con eso. Pues sí. Le voy a mandar un mail. Es demasiado tarde, ya está muerto. No importa, tengo su mail. Sé que estás muerto. Pero no me interesa. Bueno, ya. No contestas. Este. ¿Qué? Ah. Perdón. Viéndolo desde fuera de la lengua inglesa, pues, puede parecer absurdo. A mí me parece absurdo. Más todavía, porque ahí le faltan un montón. En una lista larga que tiene donde menciona títulos de ediciones inglesas de autores latinoamericanos, aparecen otros. Aparece Julio Cortázar. Aparece Vargas Llosa. Aparece Octavio Paz. Pero él, en otra parte de su ensayo, dice que, según él, es posible que Alejo Carpentier acabe demostrando su supremacía por encima de todos los demás. ¿Por qué Alejo Carpentier? Precisamente, después uno se entera de que uno de los colaboradores de Bloom en esta obra era un académico de su propia universidad, que era súper especialista en Carpentier, que es un gran autor. Eso no se lo quita nadie. Sí, pero que fue el que le puso como por delante la idea de que el menos bueno era Carpentier, que nomás faltaba como que fuera reconocido así y que era mejor que todos los demás. Que es una opinión que se puede defender, pero que es una opinión también muy categórica que, por lo menos, creo yo, Bloom no tendría que haber agarrado así nomás sin examinarla, sin presionarla. Es que además, o sea, como que, qué valor de este hombre, qué descaro. Qué descaro, qué chutzpa. Sí, eso. De poder decir, les voy a dar la lista de los 10 mejores. ¿A cuáles has leído? A 8. Güey. O sea, si no has leído a los 8 mil millones que hay, no puedes hacer tu lista de 10. Ese es precisamente el punto problemático con la noción de canon, opuesta a la noción de clásico. Ya me enojé con ese señor. No, ya des enojé. Bueno, está bien. Es mucho más fácil, decía yo, defender la noción de clásico, o por lo menos examinarla de una manera más objetiva, porque en muy buena medida, si quitamos los partidos de fútbol y los clásicos instantáneos, pues los clásicos son los que son, son los que ya sobrevivieron. Lo otro, el canon es mucho más dudoso. Y cada quien podría hacer su propio canon. Claro. Nosotros podríamos hacer uno ahorita. Empiezo yo con Martinillo y tú me sigues. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana. Din, dun, dan, din, dun, dan. Hasta ahorita entendí lo del canon. ¡Me advertió! Se refería a que estuviéramos cantando en canon, que es otra cosa que no tiene nada que... Pero es muy bonito. Un aplauso para Raquel. ¡Bravo! Yo decía, ¿a qué hora va a entrar Alberto? ¿A qué hora va a entrar Alberto? Hay otro día que estamos en canon, la próxima semana. Bueno. Perdón, perdón. La del perrito sabanero. No, que la del perrito sabanero. Este, pero bueno. ¿Sí o no? ¿O qué? ¿Vamos bien? Sí, vamos a... Hay más comentarios. Sí, sí, sí. Dice Antonio, este, saliendo de mi marco... No, Stil. Ah, y cuando se refieren a un clásico instantáneo, como le dijeron a los libros de Stig Larsson, es pura mercadotecnia. En mi opinión, sí. Bueno, ya contestaste eso. Antonio dice, un poco, saliendo de mi marco de referencia, la literatura es canon, no empieza a hacerlo cuando se estudia. Pienso en como Tolkien ya es académicamente estudiado. Pero puede haber otros cánones, ¿no? Pero es un primer paso, o sea, por lo menos de apuesta, ¿no? De posibilidad, ¿no? Hace un par de años, como tres años quizá, hubo un encuentro de alumnos de literatura de diferentes universidades. No me acuerdo en dónde fue. Que el tema principal del encuentro, del coloquio, era la obra de Julián Herbert. Y entonces muchas personas lo vieron como un intento deliberado de canonizar la obra de Julián, que es un autor, pues, digamos, vivo, inactivo, que no llega todavía a los 50. O sea, es un autor comparativamente bastante joven, ¿no? Pero que se pensaba ya mereciendo como un coloquio entero para su obra, ya sería como la idea de, vamos a reconocerlo como un autor que ya tiene que estar en la lista, por lo menos del canon de la literatura mexicana. O sea, sí puede ser como una avenida. O sea, implica un cierto tipo de reconocimiento. ¿No? Aquí está lo de Salamandra, lo que mencionábamos de los clásicos. Antonio, no sé si haya ocurrido algo así con Stig Larsson, pero siempre cabe la posibilidad de serlo. Pues no sabemos qué va a suceder con Stig Larsson. Claudia dice, ¿el clásico es como lo es la obra de arte? Pues sí, yo diría que sí. Dice Mauricio, uno de mis libros clásicos favoritos son Los Miserables. Su dice que qué buen libro. Dice José, el pensamiento, a ver, perdón, se movió aquí la lista. ¿Viste que no grite? Qué bueno. Este... ¡Ay! El pensamiento de los grandes filósofos y poetas griegos y latinos sigue teniendo un gran peso en estos tiempos. Claro, claro, por eso son clásicos. Dice Salamandra, son las raíces del pensamiento, los cimientos de la literatura, la filosofía. Dice Antonio, hola Raquel y Alberto, ¿ustedes sabrán de algún texto del canon que haya sido removido por alguna controversia? Bueno, este... Están... Yo creo... Fíjate, yo creo que este... Es mucho más fácil, ahora que te lo mencionas, remover un texto de un canon, de una lista canónica, que finalmente siempre están sujetas como a más revisión, que a una lista de veras, sincera, honesta, de clásicos. Creo que, por ejemplo, se ha estado intentando con obras de autores relativamente contemporáneos como Norman Mailer, como Philip Roth... ¿Pedra Pound? No, espera, vamos por partes. Ajá. Porque estos autores se ha dicho con mucha insistencia en tiempos recientes que fueron misóginos, que fueron prejuiciosos con las mujeres, que en algunos casos incluso incurrieron en conductas abusivas. Y en esta época, digamos, es como una práctica pues frecuente hablar de lo que se llama la cancelación de... Son deal breakers. ...de tales o cuales figuras, ¿no? A las cuales se hace a un lado de la discusión cultural cuando se considera que su conducta individual es reprobable, ¿no? Las películas de Woody Allen, qué sé yo, ¿no? Yo no creo que les vaya a funcionar, por lo menos en el caso de Philip Roth, que a mí me parece un autor... O sea, sí, como ser humano tenía las fallas que ustedes quieran y como autor le interesan más ciertos personajes que otros, trata con más claridad, con más profundidad a los hombres que a las mujeres. Sí, por supuesto, de acuerdo. Pero lo que hace lo hace muy bien, en mi opinión. Entonces creo que va a ser difícil como bajarlo, pues... Con otros quizás sea distinto. Con el caso de Ezra Pound, que menciona Raquel, pasó algo similar hace ya décadas porque Ezra Pound fue un colaboracionista nazi. O sea, no hay ni para dónde hacerlo. O sea, hizo eso, colaboró con los nazis. Y estuvo en la cárcel por eso. Fue juzgado, fue condenado. Le fue mal, merecidamente, porque eso no se hace. Y entonces, por ese carácter filo nazi, pues recibió un castigo. Pero vea, o sea, seguimos hablando de Ezra Pound. No lo... No, no, su obra no fue borrada, pues no fue cancelada hasta el punto de que nos hayamos olvidado de él. O sea, más, perdón, más fácil nos hemos olvidado de Román Rolán. Lo mismo le pasó a Knut Hansen, que ganó el premio Nobel y luego se volvió una figura también controvertida por sus opiniones filo nazis y todavía la gente sigue leyendo hambre, por lo menos. Que es su libro más famoso. O sea, hay diferentes grados de... ¿Cancelación? ¿Cancelabilidad? Pues ahí se pelea, me parece, la potencia, la significación de la obra con las malas acciones que haya hecho la persona, pues. Y es que creo que tiene que ver con esa parte de lo que leíste que retomó también quién fue Salamandra, ¿no? De que, pues, cuando el lector reviva ese fuego, o sea, podemos cancelar a muchos autores, podemos dejar de saber de ellos, pero si alguien se encuentra un libro perdido 200 años después y puede leerlo y descubre que el texto es potente, es emocionante o es conmovedor, que le dice algo, ese fuego se puede volver a encender y tú no tener idea de quién fue esa persona que lo escribió, aunque haya sido desrafa o me encantado, ¿no? Sí. Y pasa al revés, ¿no? De esos que requieren de que sepamos que es fulanito de tal y que es famoso por esto y esto, porque si no sabemos qué es él, leemos el texto y decimos... En mi opinión, eso le pasa un poco a Lord Byron. Su vida es más interesante que su obra. Perdón. Y la de su papá. Y la de su papá. Pero mejor otro día hablamos del papá de Lord Byron. Dice Claudia, la obra de arte expresa en parte un concepto, sentimientos, emociones con una función estética o social. ¿El clásico también lo puede hacer? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Es que el clásico es un subconjunto dentro del conjunto obra de arte, ¿no? Claro, claro. Las obras de arte que se vuelven clásicas son aquellas que cumplen funciones estéticas o sociales incluso para épocas en las cuales no estaban pensando los autores, que no podían haber previsto. Ciertas obras, por ejemplo, no sé, Enrique II. No, ¿Enrique II? No, perdón. Ricardo II de Shakespeare, que trata de un cierto tipo de gobernante. Ricardo III, que trata de otro tipo muy distinto de gobernante. Este, el rey Lear de Shakespeare. A pesar de que hablan de cierto sistema de gobierno muy particular de cierta época, nos dicen cosas ahorita, ¿no? Quizá no en el mismo sentido, no con las mismas implicaciones que decían en la época de Shakespeare, pero sí cumplen con una función estética y social, ¿no? A su propia manera, por decir algo, ¿no? Saludos a Erick, que nos manda saludos. Dice, Georgina, hay himno de la Ciudad de México. Buena pregunta. Yo creo que no todavía, pues apenas estaban haciendo la Constitución, ¿no? Ah, ya ves. Dice Edgardo, qué gusto de coincidir en vivo con ustedes. Sigo siempre los videos. Abrazos desde Argentina. Abrazo para ti. Gracias. ¿Qué opinan de Vargas Llosa? ¿Qué opinas de Vargas Llosa? En otra ocasión podemos hablar largo y tendido de Vargas Llosa. A mí me gusta La Guerra del Fin del Mundo, que por cierto es el que pone Blume en su lista de canónicos. Ah. Yo creo que también en algún momento de la historia un libro como Los Cachorros o, por supuesto, Conversación en la Catedral, sí van a ser, por lo menos con buena oportunidad de hacerse clásicos. En un momento dado. Aparte de La Guerra del Fin del Mundo, que me parece, guau. Cosas más, cosas tras cosas, sí, sí desbarra un poquito ahí don Mario, pero de eso hablamos otro día. Sí. Dice su Hasta mi Ciudad, que es pequeña, tiene himno y me lo sé, jajaja. Ah, yo me sé el himno de la escuela donde estuve de primero de kinder a tercero de secundario y si quieren se los canta. No. En canon. En canon. Dice, dice, hay que preguntarle al viajero del tiempo, imagínate, este, Juan Carlos dice, escuché por ahí que hicieron una traducción de las obras de Shakespeare al español contemporáneo, conocen la editorial, hay un montón, hay un montón, y traducciones libres y por ahí te vas a encontrar en leer para cuidarnos que hicimos una lectura de unas traducciones de un autor yucateco, en verso libre de Shakespeare, y también unas de los albures de los sonetos de Shakespeare, como español más o menos contemporáneo, medio peninsular, pero está bueno. Sí, sí, sí. Salamandra nos dice un top 10 de clásicos, ay, no. Este, en lo que me acuerdo de eso, este, fíjense, una obra clásica también, ahorita pensando también en lo que nos preguntaba Claudia, que cumple una función social y además clarísima en una época como esta, ¿no? Es, este, Lysístrata, de Aristófanes, que es una comedia griega clásica. Que además tiene continuación. Sí, pero lo interesante es, este, el asunto de que es una obra que en este momento, desde nuestra perspectiva, puede ser leída, este, con una perspectiva feminista. Sí. Y es una, y es una obra acerca de una rebelión de mujeres en contra de, de los hombres para combatir la injusticia de un régimen, ¿no? O sea, que es algo que estamos viendo ahorita. Sí. Dice Multigolfen, recuerdo que un profesor nos ponía como propuesta al fin de semestre que pensáramos cada quien cuál sería nuestro canon. Sí, es una cosa interesante, ¿cómo no? ¿Alguien cantó a Martinillo? No, Alberto. El canon de Bloom se convirtió en un canon, dice el traficante. Dice Antonio, qué loco. Y dice, tengo una pregunta rara, ¿hay algún o algunos géneros predominantes cuando se habla de clásicos? Depende. Este, porque esas denominaciones van cambiando con el tiempo. Los que se consideran en este momento clásicos instantáneos, donde más se usa la etiqueta, son en novelas. Pero en la época, en la época grecorromana la novela no existía. Ahí tendrían que haber sido poesía lírica, poesía épica, ¿no? Este, obras de teatro. Era enteramente otra cosa, ¿no? Dice Lucía, o lo que se perdió en el incendio de la Biblioteca de Alejandría y el saqueo de Monasterio de Nalanda. Pues sí, o sea, y en las quemazones y destrucciones de las culturas originarias aquí en México, pues, todas esas, ¿cuánto de esos se perdió y no sabemos? Sí. Sí, sí. Salamandra dice, un gran tema que se presta para desentrañar sus tantas aristas. Dice, Julia, ¿pueden por favor mostrar el libro El Rey Mono? ¿Cómo no? Otra vez, El Rey Mono. Esta edición es de una editorial mexicana que se llama Perla Ediciones, que les recomendamos encarecidamente, porque hace libros muy bonitos y de obras más o menos clásicas, de imaginación fantástica. Entonces, es una cosa bien bonita. Si me permiten que les diga, están a punto de sacar una antología de cuentos de Algernon Blackwood, que, ¿quién tiene dos pulgares y le escribió el epílogo? Ay, ay, ay. Está bonito. Está muy bien. Dice, el traficante de libros, ¿lo recomienda en el canon de Bloom? Sí, para discutirle. O sea, habrá cosas que uno para... O sea, no como para agradecerlo, sino para dialogar con él. Sí, para ver qué cosas le funcionan y qué cosas. No, a mí me gusta mucho la lectura que hace de Freud, más que como médico chamán, como literato. Pero el Whitman hispano-portugués es un desastre. Sí. ¿Qué es lo que dice Cristina? Dice Eric, es que sí afecta el origen y creencia de la persona a la hora de hacer canones. Pues sí, efectivamente. También al compilar listas de clásicos, a lo mejor tendríamos que abrir como un, también, el concepto de clasicismo, ¿no? Como decíamos, para incluir cosas como el rey mono, como la historia de Genji, como otros textos. El Popol Vuh. El Popol Vuh, carajo. Ay, perdón. ¿Mal hablado? No, dice el traficante. Yo acabo de leer, no leer, de Zambra y una cierta idea del mundo de Alessandro Varico. Pensaba empezar el canon para tener la visión de un inglés. Pues, ¿por qué no? Dice Marta Cecilia, lo mejor sería un enfoque multicanónico. Fíjate, yo incluso yo pensaría que a lo mejor se puede hasta hacer a un lado la idea del canon y no pensar como en una especie de lista que haya que estarle palomeando, sino como en una especie de trayecto, una trayectoria que podría ser distinta para cada persona, de lecturas. Como de constelaciones. Sí, o sea, pero que fueran como, digamos, cubriendo ciertos temas, cubriendo ciertos aspectos, pues, de la experiencia, de la literatura, de la lectura, y que a lo mejor no acabaran formando una lista igual para todos, sino una lista individual que tuviera conexiones con otras listas, que tuviera resonancias con otras listas y que nos permitiera ver en dónde estamos profundizando, como qué nos falta, ¿no? Como qué otra cosa todavía tenemos por descubrir. Porque a fin de cuentas nadie es capaz de leerse la lista completa de nadie, pues, ni de Bloom ni de nadie, ¿no? Pues es que son muchos, es que estamos en un momento de la historia en el cual tenemos una gran cantidad de cultura y de tradición detrás de nosotros, incluso aunque no la veamos. Sí. Entonces, este, si nos atenemos incluso únicamente nada más a la literatura, pues no nos alcanza la vida. Pero sí nos alcanza la vida, si queremos hacer eso, si queremos adentrarnos en esa forma de, en esa experiencia que es muy disfrutable y muy reveladora, pues de ir como anotando lo que descubrimos, ¿no? Como si hiciéramos una especie de diario de viaje, de bitácora, de una vuelta al mundo, por decir algo. Dice Gabriela, a lo mejor, ahora suelen acomodar libros, listas de lecturas clásicas que dicen, son los libros que debes leer. De esta manera vamos a ver títulos bastante dudosos, hechos a modo del gusto personal de quien lo hace. Sí, y ese debes leer. Uy, a mí me causa mucho, mucho conflicto. Dice Románuel, el canon occidental fue una reacción a su contexto más que un juicio ponderado. Salió cuando la izquierda se apoderó de las universidades gringas y los estudios culturales ninguneaban la tradición. Pues sí, pero también reaccionó bien paranoico ahí don Haroldo. Don Haroldo Capullo, o sea, Harold Bloom. Dice Edna, yo sí le entero al canon de Rax, pero no me pueden escuchar. Pues tú muy bien, Edna. Ay, gracias. Dice Rosa María, ¿de alguna forma los libros que han leído en la pandemia son parte de su propio canon? Pues sí, sí, de alguna manera. Yo uno de estos días quiero hacer, no sé si lo voy a hacer como lista, o a lo mejor un día hago una especie de podcast así chiquito, que fuera como una así gran superantología de narrativa fantástica, que fuera como una especie de canon, y como no tengo derechos para reproducir textos, comentarlos. Eso está bien. Sí, vas, ándale. Como mini reseñas. No, esos días lo haré. Este manda saludos, Simón. Dice Julia, por favor, ustedes saben del libro de cuentos cortos, en uno de ellos un maestro hace libros con la piel de sus alumnos. Ah, y en la torre. No sé cuál será ese. No, ni yo, pero suena interesante. Dice, al terminar lo que tienes, comezón en el hombro. No, traigo como torcido acá, oye. Y dice que tu cara, dice Abril que tu cara lo dijo todo respecto de Don Vargas Llosa. Dice Guilherme, una característica de clásico literario que se menciona en el prórrogo del viaje al oeste de Ediciones Ciruela, ese contiene elementos clave que permiten la cultura a la que pertenece. Que permite, creo que falta algo. Dice Rosa María, a mí me pasa con Woody Allen, a pesar de lo que sea, tiene varias obras de arte que se pueden volver clásicos. Dice Ismael, como la Antígona de Sara Uribe. Bueno, claro, la Antígona González, que es un poema contemporáneo de la poeta mexicana Sara Uribe, es una reinterpretación de la obra clásica de Antígona para hablar de un tema de nuestra época, pues, ¿no? Las muertes de migrantes. Dice Claudia, reinteresante todo lo que dicen. Qué gusto poderlos ver hoy en vivo. Ay, gracias por vernos y gracias por estar aquí. Sí. Creo que ya contestamos la pregunta. de Julio. Porque dice, ojalá puedan contestar mi pregunta. ¿Pero cuál era la pregunta? Creo que ya la contestamos. Ah, Dice Steve, sin proponerse a hacer un canon, Cyril Colony hace un recorto muy bueno de 100 libros clave del movimiento moderno, que precisamente invita a leer transversalmente. Ah, mira, claro. Y sí, eso es, o sea, una lectura, hay que hacer lecturas como transversales, ¿no? De arriba, no de arriba abajo, ¿no? De todo a todo, de lado a lado. Exacto, ¿no? Sí. Por eso a mí me gustan, por otra parte, fíjense, las antologías, sí, creo que valen mucho la pena, como esta, que es cuando estudió la maestría, la antología Oxford, de la literatura inglesa. Ay, ay, ay. Esta nos podemos poner uno cada quien en la cabeza y caminar como las hormigas en Francia. Para mejorar nuestra postura. Caminan con elegancia. Esta, vean ustedes, los editores generales son Frank Kermode y John Hollander, y los, digamos, colaboradores son Harold Bloom, Martin Price, J. B. Trapp y Lionel Trilling. Sobre todo Lionel Trilling, una maravilla, este, en mi opinión. Pero viene desde la antigua poesía, perdón, desde la poesía del inglés antiguo, el himno de Keddon, el Beul, este, y otros textos anónimos, ¿no? Pasando por Jeffrey Chaucer. Ay, qué bonito. No. Eh, bueno. Ay, Middle English. Inglés, inglés, inglés medio, baladas populares, Sir Thomas Mallory, La muerte de Arturo, William Caxon, William Dunbar, John Skelton, este, etcétera, pues, y así. Ay, o sea, tú sí estudiabas ahí en la maestría, muchachos. Pues sí, fíjate. Este, y es bonito, fíjense. No, sí. Esta antología llega, llega. Es como ir a Hogwarts, es como Harry Potter, vas a estudiar cosas que te gustan. ¿Verdad? ¿Quién iba a decir? Leviosan. Esta antología llega, pues bueno, hasta el siglo XX, este, en el primer volumen llega hasta, hasta Lawrence Stern, el autor de Tristram Shandy, del cual ya hemos hablado aquí. Y déjenme ver hasta dónde llega en el segundo tomo, que ya es el año, bueno, el siglo XX. La antología salió en 1972. Uh. Bueno, o sea. Yo ni había nacido. Ay. No, tú no habías nacido. Llega hasta Basel Hunting, Basel Bunting, perdón, Stevie Smith, John Heath Stubbs, Philip Larkin, Donald Davy, Kingsley Amis, Tom Gunn, Charles Tomlinson, Ted Hughes y Jeffrey Hill. Fíjense ustedes. ¿Hay alguna mujer? No. Ahí tenemos un problema. Sí. Pero de esos nombres, además, los que ahorita, ahorita, fíjense, 40 años después, son recordados todavía así como acá. Pues no, solamente Philip Larkin, y eso, más o menos. No lo conozco. Y, este, en mi opinión, bueno, no, Kingsley Amis es el papá de Martin Amis, y Ted Hughes. Y los otros, pues ya están como más borraditos, o están más. Híjole, así como pregunté, ¿ese es papá de Martin Amis? Se preguntará a la gente después de Vargas Llosa, ¿es el padrastro de Enrique Iglesias? En, en las historias del viajero del tiempo, ya ves que yo tengo una donde el viajero va a ver Elena Garro, y le pregunta, no, va a ver Octavio Paz, perdón, y le pregunta si él es el esposo de Elena Garro, y entonces Octavio Paz se enoja mucho. Pero es justo. Bueno, este, aquí vamos a ver. Dice Salamandra Julia, que le sonó un poco al coleccionista de libros de Editorial Ciruela. Antonio dice, también las antologías Norton son muy completas para la historia de la literatura inglesa. Sí, como no, esas son muy buenas también. Dice Altamirano, una antología de cuentos de México, Latinoamérica que recomienden. Hay muchas. Sí, digo, nomás porque está ahorita circulando, búscate, digo, ya voy a hacer comercial, búscate una que se llama El Tercer Mundo Después del Sol, que hizo en Colombia Rodrigo Bastidas, y que es una antología de imaginación fantástica latinoamericana. Ah, pues recomiéndoles también Insólitas. Pues, órale vas. No, yo no, a mí me da pena. Y hay otra antología que se llama Insólitas, de cuentos de imaginación fantástica escritos por mujeres, que publicó la editorial Páginas de Espuma. La de, este, la del Tercer Mundo Después del Sol, la publicó Minotauro. Entonces, ahí están dos antologías. Dice Abril, creo que en la audiencia muchos nos inscribimos a su canon. Los círculos literarios canónicos de México ignoran mucho la literatura fantástica, y ustedes han creado una comunidad para los raros como nosotros. Ay, gracias. raritos pero bonitos. Así es. Además, yo creo que todo tendría derecho de coexistir, o sea. Sí, sí, sí. No tienen por qué competir las cosas. No tienen por qué competir y no tienen por qué ser excluidos, como lo son en muchos casos, muchas de las obras que recomendamos aquí. una lectura lado a lado, fíjense, estaría bien padre, una lectura lado a lado, por ejemplo, de, este, una lectura lado a lado de Luis Zapata, una cosa como el vampiro de la colonia Roma, y de Emiliano González. Que son, que son autores que hablan de diferentes tipos de marginalidad, con recursos totalmente distintos, pero en la misma época. O sea, hacer un estudio de eso, de dos obras que, que según el modo, del modo de ver tradicional mexicano, no se pueden juntar, porque pertenecen, entre comillas, a géneros distintos, pero por su época, por su orientación, este, por el sociocultural, por su relación con el espíritu de su tiempo, tienen todo que ver, ¿a poco no estaría padrísimo? Sí. Dice Juan Carlos, ¿creen que convertir, este, los libros en películas, ayuda a potenciar que un libro se convierta en clásico? No sé. Tendríamos que verlo como en el siglo XXIII o XXIV. Dice Lucía, proponiendo también la antología Vindictas, claro, publicada también por Páginas de Espuma, que es una antología de, de cuentos latinoamericanos escritos por mujeres. Vindictas no es, es que hay dos, hay un antolog, hay una colección de libros de autoras que se llama Vindictas, que publica la UNAM, pero además, Socorro Venegas, que es la, la directora de la colección, hizo también una antología de cuentos que publicaron en España. ok, ok. Este, Antonio está de acuerdo con Insólitas y con Vindictas. Y que piden el, el canon de Morris, bueno, que es el, el canon de Morris. Esa es una, una cosa muy interesante. Están de acuerdo con Insólitas. Este, dice Edna, yo también pienso en Ted Hughes como el marido de Silvia Plath. ¿Verdad que sí? Dice Marsella, adelante con lo transversal. Dice Multigolf en lo de Zapata González. Intriga muchísimo. Igual voy a hacer el intento. Vas, 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 vas y nos avisas. Sería bien interesante. Creo yo. Sí, ya nos alcanzamos con los comentarios. Yo creo que es como buen momento de que acabemos. ya saben, cuando los alcanzamos a los comentarios, vamos cerrando. No, y además ya es tiempo, pues. Es tiempo desde hace veintidós minutos. Oh, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que esto les haya interesado. De veras, este. Está muy padre, está muy interesante. Y, y usemos pues como estos conceptos de los clásicos. Este libro no lo enseñé. Ah, este es otro libro muy bueno para, para asomarse, perdón, a los clásicos. Se me olvidó. Este es muy bonito. Historia de la literatura griega, de C.M. Boura, también de los breviarios del fondo. La ventaja de los libros, eh, digamos que hablan de estas culturas antiguas, es que no pierden validez. En lo esencial, o sea, se hacen más hallazgos, más descubrimientos, pero este libro de 1933, todavía se puede leer perfectamente bien, y no pasa nada. Igual que, que el libro de Don Gilbert Heiget, de la tradición clásica. Se los recomiendo mucho. Este, pues eso. Sí, que cierre yo con el himno de mi escuela, pero no, Alberto, yo me dijo que no quieres. Ay, cántalo, ándale. No, claro, porque no tú tienes que decir, no, Raquel. Mira, Marcella dice, eso mismo se ha platicado por acá de las películas en México, y las películas en otras partes del mundo, lo transversal. Y dicen que saludos y, y grandes momentos de disfrute con ustedes, dice Salamandra, y pues muchas gracias a todos. A veras, ha sido un gustazo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Pues este. Los esperamos mañana a las seis de la tarde, vamos a leer, ¿qué dijimos que íbamos a leer? A Dostoyevsky, ¿no? Ah, sí. Un fragmentito de los demonios. De los demonios. De Tasmania. A ver qué tal está. Sí, ay, mira, una pregunta rápida de Romanuel fuera del tema. Oh, Dios. ¿Cuál sería una buena traducción de Almas Muertas? ¿De qué editorial sería más recomendable? Híjole, no sé, no sé si Acantilado ya sacó una traducción de Almas Muertas. ¿Es de Gogol? Son muy buenas desde Acantilado. La editorial Siglo XXI tenía una colección bastante buena de rusos. Puede que haya una ahí. Ahí tienen otra novela muy buena que yo no he visto muy traducida, que es un héroe de nuestro tiempo, de Mikhail Dermontov, que además tiene un prólogo del Nabokov. O sea, está bastante buena la edición. Este, no sé, habrá que checar. Asómense a sus clásicos, dense el gusto de descubrirlos, los que no hayan descubierto, se van a encontrar juegos bien interesantes. Este, a ver, nomás para acabar, habíamos dicho que mencionar algún clásico de tu agrado como recomendación. Habíamos dicho. Clásicos de aquellos, sí, nos lo preguntaron y dijimos que lo íbamos a mencionar al final. tú lo dijiste. Ay, a ver, ¿cómo cuál? Ya mencioné a Lysístrata de Aristófanes. O sea, ¿como clásicos de los griegos? Sí. Ok. O sea, clásico, clásico. Bueno, La Asamblea de las Mujeres, que es la continuación. La continuación de Aristófanes también. Además, eso a mí me encanta, que sea así, que creen que están inventando las series ahorita y las continuaciones. Bueno, otro parecito, fíjense. La Odisea, por supuesto, y su fanfic, que es la Eneida de Virgil. A mí, la Odisea, cómo me encanta la parte de Polifemo. Es muy buena la parte de Polifemo. sí, sí, mi mamá me la contaba para dormir. No me extraña nada, porque tu mamá era excelente. Sí. Este. ¿Otro? Otro. Este. Latino, un poquito más tardío, La Farsalia, de Lucano, que es un libro, un libro de viajes, viene acá. Es en Orulis. Pues ahí está. Ahí está. y hay más todavía. Muchas gracias. Cuídense mucho y este, nos vemos la próxima. Recuerden que estamos igual en las lecturas a las seis de la tarde, tiempo del centro de México. Recuérdenme que luego les cuento de cuando yo iba a actuar en la asamblea de las mujeres. Qué terrible. Ok. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Besitos. Besito, besito. Ay, muchas gracias. Cuídense y portense bien. Hasta mañana. Hasta mañana.